¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir a un último momento. Aparentemente, dos hombres habrían entrado a un colegio secundario con armas de fuego y caretas de El Chapulín Colorado. Una señora hizo la denuncia de que su neto aparentemente sería un travesti. La corrupción, un escándalo ascendente en Australia, Melbourne, donde los canguros también el gordo baby. En el caso que nos está preocupando un poco a todos los argentinos, estamos con la última información del último momento. Vamos a tener un poquito más de esto. ¿No puedo? Pero también estamos con Carlos, que ha venido. ¿Cómo andas, maestro? Bien, ¿y vos? Bien. Acá son dos, ¿no? Acá en el canal. Acá en el canal. ¿Descansaste? Descansé, descansé un montón. Me hice baños de inversión, relajé. Lo importante es que pudiste reflexionar y pudiste volver para ser el Carlos de la gente. El Carlos que todos veíamos brillar acá en los pasillos del canal. El Carlos que trae una información y trae otra y siempre, siempre, siempre es bienvenido. ¿Qué trajiste hoy? Si te digo panza, ¿qué me decís? El gordo baby. El caso que conmueve al país. No, te estoy hablando de las embarazadas. Un tema que no pierde vigencia. Bien. Un informe sobre las embarazadas. Lo podemos ver, ¿no? Yo te diría, ya que lo traje, bueno, señor director, si están apables de poner el tape de Carlos, es un tape. Pasan los años, avanza la tecnología, pero todos seguimos saliendo de un mismo lugar. Las embarazadas, un tema que no pierde vigencia. Estamos acá en una oficina donde las mujeres están empezando a parir en un ambiente distinto. Una nueva moda que llega desde Japón. ¿Querés presentarte? Sí, me llamo Cecilia. Estoy en la semana 38 de embarazo y si todo sale bien, la semana que viene voy a estar pariendo acá en la empresa. Lo primero que se me ocurre, lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué? Yo quería tener a mi bebé en un lugar familiar, conocido. Y si bien escuché que otras madres tienen a sus bebés en sus casas, me pareció que este era el lugar más natural. Porque yo acá paso la mayor parte de mi tiempo, mucho más que en mi casa. ¿Cómo se te ocurrió? Mi jefe. Mirá, lo que va del año, nosotros tuvimos casi ya cinco nacimientos. ¿Qué beneficios tiene? Para mí como jefe tiene mucha ventaja porque estoy acompañándolas, estoy al lado de ellas en el momento más importante de su vida. Están por tener un bebé y estoy yo siendo testigo de eso y a la vez controlando ciertas cosas que no puedo dejar de controlar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, con contracciones. Bueno, es lo normal, lo que dijo el médico. Con el logo de Riperodil, ¿cómo venimos? ¿Pero qué es una mujer embarazada? Estamos con Lucía y con Nacho, que están viviendo un momento súper emocionante en sus vidas. Muchas gracias por recibirnos. La primera pregunta que tengo que hacer, pregunta obligada. ¿Qué es ser una embarazada? ¿Una mujer embarazada? Tener un bebé en la panza. Eso fue todo sobre las embarazadas. Para Periodismo Total, mi nombre es Carlos. ¿Te emocionaste? Un poquito. Está todo bien. ¿Te querés saber la última tecnología? No. Bueno, le dicen el Steve Jobs argentino. Su segundo nombre es Tendencia. Chau, Carlos. Chau. Se llama Bruno y nos trae lo último de las redes sociales y la tecnología. Adelante, Bruno. ¿Qué haces, terabytes? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Y cómo vas a entender si no entendés nada? Bien. ¿Estás más tranquilo? ¿Cómo venís? ¿En qué andás? Muy en cualquiera estoy. ¿En serio? Sí. Bueno, pero nada grave, ¿no? No. Bien. ¿Qué nos trajiste hoy, Bruno? ¿Vos tenés un perrito? Sí, tengo dos perritos, dos bulldogs francés. Timo y Teo. Viste que cuando son chiquitos son muy tiernos, juegan, saltan. Sí, son hermosos, juegan. La verdad que me llevo súper bien con ellos. Pero cuando crecen, ¿eh? Ah, también, lindo. Son tus compañeros, tus mejores amigos. No, no lo creo. Para solucionar esto, una empresa china creó ByPet. Apretás un botón desde tu smartphone, tabel o paddle watch y pimba. ¿Tu mascota? Fush. ¡Pum! ¿Qué pasa? ¿Esplota? ¿Se muere? Bueno, bien. El último video de Gordo Baby fue el video más visto de todo YouTube. Gracias, Bruno. Esto es Periodismo Total. Nos vamos con Gordo Baby. Y nos juguemos los dos. Quiero que me des la mema y nos juguemos los dos. Baby, baby, love, baby, baby, love. Soy tu Gordo Baby, amor. Quiero que me des la mema y nos juguemos los dos. Baby, baby, love. Y nos juguemos los dos. Tienes tu baby, tu baby, amor. Who is your baby, my love?